Y con una cita de este poeta que dice El viento enciende el alma Juan Ruiz Peña Cuaderno no solitario La mañana de un lunes decidió recordar la caricia La única caricia La que nunca ha olvidado Y que le sacudía a cualquier hora Era la que abarcaba en su envoltura El temblor infinito que mantenía su fuego Escribió simplemente una palabra Una palabra que siempre pensó Era la única palabra que importaba Escribió vida Y comenzó a llorar Hasta que el martes escribiera su nombre Debajo del nombre de una muchacha Que era tan bella como despertar junto al mar El miércoles le sorprendió la noche Sin saber qué mirar Sin una luz que le guiara por el abismo del recuerdo De manera que escribió al azar Varias palabras que le acompañaron siempre Palabras como tigre, como linterna, como labios Avedul, esperanza, tentación o pelícano Pero no supo cuál le abrigaba mejor Jueves y viernes miró el mar El horizonte lo mantuvo en un sueño Que le ardía en las palmas de las manos Y en la arena escribió solamente Estoy solo El sábado la vio entre las olas Y escribió Que creía haber vuelto a soñarla Porque el mar y la soledad Cuando se juntan Provocan un dolor insoportable Dos cosas inacabables y traicioneras Ambas azules y afiladas El domingo por fin escribió Con mano serena Con la mano que acarició a aquella muchacha Que todo era tan fácil como morir Demasiado sencillo respirar Pero también era muy fácil estar solo Con una daga hundida hasta la empuñadura Y que vivir y amar eran artes olvidados Piedras como de un alma que se hunde Y que soñaba ser un grano más de arena Una gota salada en aquel mar inmenso Donde el rostro de ella aparecía Cuando la luna lloraba sobre los humanos Porque es un bestiario Y entonces al final es este poema ¿Dónde se volverán a unir los animales salvajes del carse? El cerbatío con la liebre Y la manada de jabalí oscuro ¿Por dónde regresaremos de este largo pregrinar? Movidos de uno a otro con fin Por el ansia de hallar un sitio de reposo Donde la manada resucita entre las páginas de un libro cerrado Que desde ser aspiración folclor Y donde no suceda más la destrucción de sus animales Peces, crustáceos, colibríes, monos titíes, hombres Para que puedan regresar con sus nuevas lenguas Más allá de la frontera ficticia de un mar Y donde hablar sobre el arca no signifique Su reducción a no ser patria de nadie Donde el gallo de la taza de lis Colocará por fin su ala blanca Su viquiriquí Que se beba sin derramarse Y los relojes detenidos de Tío Luis Suenen y suenen anunciándonos un despertar pacífico Con aves que cruzan de aquí para allá Más grandes, más grises Porque los gorriones son los mismos en cualquier parte Tendidos sobre alambres prietos en las ciudades O en los verdes campos del verano Al final, pájaros vagabundos de Víctor, de Elena, de Catasia Que enlazan las tristes mañanas de los hombres Y por dónde roturarán para hallar tantos huesos hundidos En ese mar muerte Y quiénes lo harán para que la patria tenga un cementerio decente Pero no tengo el arca No la puedo reconstruir Aunque haga un esfuerzo enorme Algunos animales diminutos se escapan Y otros se creen superiores Y se aferran al mínimo de poder junto a sus aulas Como si fueran a sobrevivir a pesar de todo ¿Qué dichoso día acabará este alocado peregrinaje De norte a sur, de este a oeste Cuando ante el sonido del silbato nos paralicen En parada militar, en fila india Afuera, adentro, aquí, ahora En un vulgar pizapapeles del presente Que perdió todo su pasado Caerá niebla al volcar el cristal Y un letrero anunciará un país Completamente cubierto de finas partículas blancas Megalómanas, como boronillas en la leche Que nos atragantará, nos asfixiará Sin encontrar cómo llamarnos a nosotros mismos Ni a nuestros animales muertos Desperdigados, sin consuelo que darle Bajo el peño del arca Me alegra mucho por haber leído Algunos siglos habían leído Algunos habían leído Pero Me alegra ver que hayamos Llegado a la madurez ¿Por qué se reconoce que estamos en la madurez? Porque ya no nos amenazamos Como hacíamos en La Habana Cuando éramos jóvenes Y se acababa con un poema en el bolsillo Y te dice Tengo un poema para ti Ya ahora esperamos Hay una lectura Gracias por ver el video ¿Por qué se reconoce que estamos en la madurez? Gracias.